qué tal amigos bienvenidos a drone azul yo soy daniel y hoy les traigo algo que cada dronero debería tener junto con su drone traigo unos filtros solares aquí pueden ver estos son filtros son telecine buena marca tienen de todo pero aquí les voy a explicar para qué sirven estos filtros hay muchos tamaños no pero yo les voy a explicar los que sirven para el mavic pero estos son para el mavic pero esta marca telecine también tiene para el mavic el mavic air y me parece que también para el spark pues les voy a dejar el link de la descripción donde los pueden conseguir bueno para qué sirven como verán este set es de tres filtros dice n de 4 n de 8 y n de 16 para qué sirven estos filtros básicamente algunas veces el sol es demasiado o el día está muy muy nublado entonces el día es muy muy blanco y estos filtros ayudan a que el diafragma de la cámara no se tengan que ajustar tanto y tus tomas no salgan tan quemadas o tan contrastadas llamémosle así obviamente estos filtros protegen también un poco tu lente n de 4 o muchas veces nada más vienen en 4 pero en telecine vienen en 4 de estos hay una escala no que quiera entre más alto más oscuro es tu filtro entre más bajo es más obviamente más para que se usan punto yo usaría un n de 16 para grabar en un en nieve algo muy muy blanco con un día muy 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 blanco o sea cielo blanco y estás grabando en nieve ese filtro es perfecto aquí en la ciudad podemos usar el n8 o el n4 cuando también es un día muy muy nublado últimamente pues ya está estado lloviendo y cuando podemos salir a volar es un rollo andar ajustando la exposición pero con estos filtros la verdad es que te resuelves cañón la vida como lo ponen la verdad es que es bien fácil colocarlos entonces chéquense ok para los que tienen mavic pero se sabrán que el limbal es súper delicado así súper 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 delicado y que si si tu limbal empieza a fallar dice overload motors gimbal algo así dice entonces estos filtros de filtros la verdad es que son bien fáciles de usar digo de poner nada más los ponemos aquí sin cuidado sin meter los dedotes apretamos y entra hasta adentro todos estos este filtros están diseñados para que no choque no genere peso la verdad es que no pesa nada no hecho que este con las partes con ninguna parte del limbal y no te salga a ver los gimbal entonces la verdad es que está súper súper bien hecho y ya es todo lo que necesitan saber para ponérselo como podrán ver lo acabo de prender y funcionan perfectamente el limbal no se sobrepesa no se sobrecarga sirve perfectamente bien estabiliza perfectamente bien entonces les tengo que dar un consejo hay que colocarlo antes de prenderlo porque si no esté el limbal como nuestras manos no son tan delicadas digamos vamos tantito lo jalamos y el limbal tiene energía y los desmadrar entonces apagado siempre colocamos lente filtro cuando esté apagado entonces les voy a enseñar cómo se ve puede ser un vuelito con y sin ya después en otro vídeo les voy a enseñar todos los este todos los filtros para que vean la diferencia que se hace uno de otro y luego y los voy a explicar un poco más a fondo entonces chequen estas tomas sí se ve un poco la diferencia no se notan un poco más no tan contrastadas los colores no se nota tan quemada la imagen entonces la verdad es que a mí me gusta los voy a empezar a usar y en les voy a hacer un próximo vídeo de cómo usarlos cómo aprovecharlos al máximo porque muchas veces tenemos el equipo pero no lo hacemos al máximo entonces voy a explicar cómo podemos usarlo al máximo que en la descripción del vídeo les dejo la tienda oficial de telesin que es en aliexpress está aquí te llega como en dos semanas tres semanas si lo compras en envío express si no está a tardar como tres meses no lo recomiendo si lo recomiendo que lo compren envío express pues bueno amigos es todo por este vídeo espero que les haya gustado por favor suscríbanse al canal algo muy importante denle en la campanita porque es lo que sirve a hoy este para que reciban las notificaciones si quieren que les mande un saludo o algo escríbanse en los comentarios para que los saludemos estamos viendo hasta el próximo vídeo 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 ¡Gracias!